Música Música Vinimos exactamente en el año 1957, mis padres se emigraron de Extremadura con seis hijos. Ya en Ureta Mendi vivía un hermano de mi madre, mi tío ya tenía buscada la chabola. Vinimos aquí porque mi hermano visitó el barrio y vio la chabolita, le costó 8.000 pesetas de aquellos tiempos. Vine con un año, la chabola ya la tenía esa mi padre, que había venido antes, había buscado trabajo en aceros de Deusto. Yo primero cuando vine de Extremadura, yo me metí en casa de mi padre, pero a una chabola. Mi madre se enteró de que vendían aquí una chabola y era de unos gitanos, y vino y la compró. Cuando yo vine aquí, yo tendría entre 6 o 7 años. Vine con 16, veníamos a trabajar y buscar un mejorar de vida. Música El centro de Ureta Mendi era la ladera de aquel monte y la ladera de este, y estaba a nivel con recalde. Cuando vinimos, todo era un monte. Después se llenó todo esto de chabolas. Y las chabolas estaban en ladera, las iban haciendo en ladera como podía la gente. Las chabolas se iniciaron en el cincuenta y poco y duraron hasta el sesenta, sesenta y alguno. Cuando se construyeron, pues tenían que construir de noche y luego al día siguiente vinieron las municipales y las tiraban. Compró mi marido la madera y los vecinos que había allí nos ayudaron a hacer la chabola. Al día siguiente vino la policía y nos cogió que teníamos que marcharnos de ahí, que nos querían tirar la chabola. No sé si fueron cuatro o seis días cuando vino otra vez, pero ya estaban aquí mis hijos. Entonces estaban ya aquí los niños y ya no nos pudieron echar. Las chabolas eran diversas, ni aunque eran todas parecidas, pero eran diversas, porque cada uno las arreglaba según el poder adquisitivo que tenía. La chabola nuestra era, tenía una habitación grande y una cocina. Teníamos tres habitaciones, dos habitaciones y una cocina tipo comedor, grandita. Una chabola, pues no sé qué podría tener, 25 metros o así. Recuerdo que tenía una o dos, tres habitaciones. Era todo un lujo, claro, el tener tres habitaciones. Muchos eran de estas, antes las sardinas vinieron en unas cajas grandes de madera, pues de esas, se iban, se clavaban, iban clavando y así. Y los tabiques igual de una tabla de sardinas. Y por fuera con un poco de toldo, plásticos, el que tenía para comprar toldo, pues compraba. Y cuando lo pasamos apañando madera de las obras, de un lado o del otro, mi tío se la subía con el burro, por toda la cuesta que era un barrizal, le subía con el burro a rastras, subía las maderas para la gente. No había baño, no había agua. A lavar al lavadero que había en Recalde. Nos levantábamos las cuatro de la mañana a coger números. Había como un barranco y había un manantial que manaba el agua, se recogía el agua para beber y se hacían charquitos y hasta lavábamos y todo ahí. Bueno, lavaban las mamás, porque yo era muy niña. Cogíamos agua con los botijos y todo de... Algunas veces agota a agota. Y cuando se agotaba ese manantial, nosotros teníamos que ir a la fuente de Iturrigorria por agua. Pero era una aventura el subir con ella. El agua se cogía fácil, pero el subir con ella era una aventura, porque normalmente usábamos cubos barreños de zinc. Le llenaban en la fuente. Pero qué ocurre, que luego subías por el camino de la mina, subíamos por ahí, te iba el agua, tangala, tangala, que no traías medio cubo. Hasta que en el centro de la plaza nos pusieron una fuente. Con un tubo. Trajeron un tubo y enviaban un grifo y ahí ibas a por agua. Y luego el aseo, pues una lata grande o un cubo grande y a lavarse. ¿Sabes? Como no teníamos duchas, solíamos bajar a las duchas de General Concha. Que yo la primera vez que me metí en la ducha, yo pasé pánico. Porque aquello de que me caería el agua por encima, encima de un váter de los que había antes, un servizo de Lesto. Que aquello cuando daba la bomba, parecía que te iba a llevar. Yo para mí aquello era un pánico. El tema de la luz era, al principio era un candel de aceite, luego ya el carburo. Volía que no veas, pero bueno. Lucía, según el chorro de agua que le dabas. Si abrías mucho la llavecilla, que era una manecilla de estas, pues lucía más. Pero tenían otros en contra, que enseguida se cazaba la piedra que habían metido, que eran piedras de carbono. Era como lo del fuego. Para guisar a las mujeres, teníamos que ir a comprar unas bolas, ahí abajo en el jabarri, unas bolas que olían a demonios. Yo no sé de qué estaban hechas. Y otras veces nos teníamos que arreglar, pues ir a buscar leña al monte de Array, con el hacha. Que si te cogía el guarda o le dabas dinero o te quitaba el hacha. Y como dinero no llevabas, pues casi siempre se quedaba con el hacha. Y para comer, pues tenían que ir nuestras mujeres a la plaza de Achuri. Y otras se arreglaban por aquí. Había una tiendecita ahí en una chabola, que se llama Ceci, ella. Y venía él con el marido con una bicicleta y traía un kilo de arroz, un kilo de garbanzo, un kilo de azúcar, y te vendía por lo que tú querías, claro. Nos hacían una cartilla y venían todas las semanas a cobrar lo que le pudieras dar. Entonces, diez pesetas o cinco, cosas de esas. Y te lo iban apuntando todas las semanas. Había comercios de Bilbao que venían y te vendían telas, ropas, y luego con la cartilla luego ibas pagando poco a poco. Cuando cobraba el marido, otra vez sin dinero, porque la habías pagado. Y bueno, pues así hasta luego ya después se bajaba a Recalde a comprar las cosas. El camino a Orbocha, por allí subíamos y bajábamos a comprar a Recalde. Luego había también la taberna del coyote, del famoso coyote que le faltaba la pata, que se la quitaba cuando se emborrachaba, nos hacía una gracia. Sí, mi tío Tuguay, el primer barco en todo el barrio, paralelo, fin del mundo, le llamaban. Cuando todo buen montañero ponía un letrero, tiene que reponer fuerzas para subir al monte. Y allí llenaban las botas, les ponía bocadillos, tenía castañas asadas, luego la burrita, la pequeña que la llamaba, bajaba por el vino a Itorigorri, por el camino de la mina, con las canastas, a por el vino. De aquellos algunos nacían en casa, otros, de aquellos había que solicitar para ir a cruces al 18 de julio que estaba en Dolso. En la chabuela estuve cuatro, cuatro hijos estuve. A mí me ha tenido la comadrona, estaba mi marido y estaba una vecina. Y luego, en referencia a la unión, muy unidos, los vecinos, las familias, muy unidos. Te faltaba cualquier cosa y enseguida ibas por ello, te venían a ti, incluso también dinero, no te llegaba, ibas a pedirle y te dejaba, se compartía muchísimo además. Y no nos salíamos a la calle y comíamos las patatas con arroz, aunque allí todos, todos muy bien, los vecinos muy bien, como si fuera mi familia. Eso no se olvida nunca. A mí una vez me levantaron el techo, el viento, y el vecino de al lado, el otro de abajo, todos se juntaron y sin ayuda, ¿no? Cada uno llevaba lo que tenía, el uno llevaba clavos, el otro un martillo, el otro un serrote. Estábamos más unidos antes que ahora. Antes la gente fuéramos más pobres, ahora somos todos ricos. Aquí influyó muchísimo la iglesia, los jesuitas concretamente. Hubo también unas monjas, las damas apostólicas que eran, que venían ahí a dar cosas a la gente y a poner inyecciones también. Se hizo una iglesia, eso sí, en el mismo medio del barrio. Entonces allí hacían reuniones y cosas, pues nos enseñaban a cantar y teatro y todo eso, me encantaba. Los curas intervinieron a la cosa de cuando empezaron a construir la vivienda, que por cierto nos quisieron llevar a Charcuaga y nos opusimos, Charcuaga ni hablar, nosotros queríamos que construirían ahí. El padre Borri y el padre David que fueron los que iniciaron esto, no permitieron que saliera nadie del barrio y se hizo viviendas para todos los del barrio. Los curas fueron mejorando el barrio, lo fueron mejorando, lo fueron mejorando y ya nos pusieron las fuentes e hicieron un alcantarillado, porque claro, no teníamos váter, tenías que hacer en casa y luego... Entonces era hacer en un cubo y tirar por el terraplén. Como querían construir las chabolas que estaban en la planicie, digamos, pues hubo que levantarlas y trasladarlas. Había un camión que venía todos los días y estando escombros, unas veces con peligro de las piedras cuando caían, entonces hubo que trasladarlas. Las llevaban así como cascarones de huevo para arriba. Todo el barrio colaboraba para mover las chabolas, ¿En consecuencia qué tenías que hacer? Pues que salías por la mañana de tu chabola y por la tarde tenías que preguntar a ver dónde vivías, porque te habían llevado las chabolas o a un lado o a otro lado. Las viviendas empezaron a hacer ya del 60 en adelante, que empezaron a hacer estas bajas. Como había una asociación, por lista, de los más antiguos iban concediendo las viviendas y las sorteaban y cuando tocaba. Yo, por ejemplo, cuando mi tío, como vivía en esta parte, pues le tocó en esta parte. Cuando empezaron a hacer las viviendas y no era en metálico, había que pagar unas jornadas, diríamos. Se pagaban, pues no lo sé, por cada vecino, por cada vivienda. Igual había que hacer X horas y esa gente, los padres, los hermanos o lo que fuera, lo hacían los sábados o los domingos, cuando libraba. Cuando te daban el piso, se tiraba la chabola. Aquí no había carretera, no había autobuses. Hicimos unas manifestaciones muy, muy, muy grandes para que subiera el autobús. Y ya, pues al subir el autobús, se fue ensanchando más la carretera, ya, pues se hizo una carretera, pues la que hay ahora. Ha cambiado, pues no sé, el 3.000 por cien o más. O más. El viento ha cambiado mucho. Han hecho unas cosas maravillosas. Está precioso, de como estaba antes. Por un biso sur su tempe, votre mépris, o reta mendí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!